Bueno, vamos llegando a Atalaya, acá a la derecha vamos a Magdalena, y a la izquierda vamos a Atalaya. Los que vienen de Capital bajan la autopista a La Plata-Buenos Aires, a Magdalena, y acá se dobla a la izquierda rumbo a Atalaya. Allá vamos que el amigo nos está esperando en el embarcadero, allá vamos. Bueno, estamos en el embarcadero en Atalaya, con la banda de Joé, ahí ya están saliendo las lanchitas, y la banda de Joé. Acá estoy con el amigo Hugo, Huguito, Esteban, y allá está Enrique, Enrique, hola Enrique. Enrique. Primero, vamos Huguito, vamos, vamos Atalaya, Magdalena, vamos arriba Huguito, muy bien, muy bien Huguito, vamos, la banda de Joé, carajo. Vamos Huguito, arriba, muy bien, arriba ZPG Rey, Huguito, muy bien Huguito, vamos. Ven, ven Esteban, ven Esteban, ahí tuve un piquecito, Esteban, vamos Esteban. Están lindos, están muy lindos hoy Magdalena, vamos Magdalena, la banda de Joé, ahí nomás Esteban, levante. Muy bien Esteban. Levanta, levanta Esteban, levanta Esteban, porque se te va a enredar con... Lichu. Vamos Joé, los dos anzuelos, los anzuelos, voltearemos, abre la boquita, los dos anzuelos. No, no, no.